Y hay cosas que quizás tú no utilices, que tienen tiempo, que podrías regalarse a la otra persona. Correcto. Pero también lo puedes regalar nuevo. O que sea nuevo, que lo tienes ahí, sabes que no lo vas a usar, despréndete de eso. O que lo lleves puesto, entonces te lo quites y te quedes descalzo para regalárselo a la otra. Como hizo Mark Vee. Como hizo Mark Vee. ¿Qué? Mark Vee. Quiero ver las imágenes de Mark Vee. Regalándole unos zapatos a una persona, se lo quita y se lo da a ese señor de la calle. Que está vendiendo y está vendiendo. Necesito no tener huevos. Lo voy a quitar los míos y se los voy a dar. Mírenlo ahí. Eso de ustedes. Me voy descalzo. Yo no sé si les servirán. Bueno, si no les sirve, lo puede vender. No creo que al señor le haya preocupado mucho. O si le sirve o no. O si tenían psicote o no. Ay, no creo que es más crítica el psicote. No, bueno, uno no sabe tampoco. Mucho blanco tan bonito puede tener psicote. Es fuerte. Después vi un video que subí en su historia a través de Instagram, donde él iba llegando a su casa descalzo en medio. Miren que de verdad así estaba. Es terrible manejar descalzo. Yo no puedo. Es fuerte. Pero, ¿qué bonito es yo? Bueno, él dice que es una persona que él conoce desde muy joven. Que conoce hace tiempo. Que conoce hace mucho tiempo. Y que es una manera de recordar cuando... De retribuir, sí. Y tú sabes que ahora en diciembre es la fecha donde todo el mundo espera algún presente. Correcto. Entonces, Marvy se desprendió de sus tenis, se los regaló al señor y es una bonita acción. Y ojalá no solo él. Cualquier persona que tenga en su casa, tu zapato guardado, se daña. Siempre hay crítica. Vi en los comentarios en ese post algunas personas que dijeron, pero ¿por qué no le da dinero mejor? Señores, eso es algo físico. Porque cuando él lo vea, dice, wow, un artista como Marvy no se olvidó de mí de cuando él no tenía nada. Éramos diferentes. Entonces, ahora viene y me da un regalo. Es un bonito detalle con psicote incorporado. O sea, eso le da más valor. No, eso es al chaval. Claro, en el futuro lo puede subastar y le saca un dinerito sabroso.